V-Trite, 1.320 metros. Ahí está el buzón. Hacia el sur tenemos la Sierra de Urquilla y aquí el parque eólico de la Sierra de Oguea. Aquí está el vértice geodésico. Ahí está, en primer término, Gurtesar, de fondo Udalat. Y aquí en el valle, en Guñata. Hacia el norte hay un buen salto. Ahí tenemos, en el Guñarri está dando el sol. En el fondo tenemos al hablar. Aquí tenemos la siguiente cumbre, es Akait. Aquí mismo, y luego ya está la Sierra de Elfcorri. Aquí debajo tenemos las majadas de Duru. Ahí están. Y más abajo estaría el Anzazu, pero bueno, no se ve.